La diputada Luis Gabriela Mora Castillo. Muy buenas tardes, damos la más cordial bienvenida a esta sala de comisiones a la licenciada en Contadoría Pública Reina Valdivia Arceo Rosado, Secretaria de la Contralía del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Mi reconocimiento a las y los ciudadanos los cuales nos escuchan a través de los distintos medios de comunicación y a quienes nos ven por las redes sociales. Su participación activa fortalece los esfuerzos para incrementar la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización y sobre todo la erradicación de cualquier indicio de corrupción para el desarrollo sostenible de nuestro Estado. Es muy grato de igual forma recibirlos en esta Casa Común del Poder Legislativo a los servidores públicos que hoy están aquí con nosotros. Bienvenidos. Licenciada Reina Valdivia Arceo, con su comparecencia ante esta soberanía popular se dará cabal cumplimiento al establecido en la Constitución del Estado. Respecto al análisis del informe presentado por nuestra Gobernadora Mara Lezama. Debo destacar que este ejercicio democrático empodera y permite el monitoreo del quehacer gubernamental y el ejercicio de los recursos públicos del Estado, propiedad de todos. Es por ello que con atención escucharemos su amable intervención a nuestra Contralora.